El partido Cambio Democrático denunció en el Tribunal Supremo Electoral al alcalde de San Salvador Ernesto Mason por presuntamente utilizar los colores del Instituto Político para su campaña por la reelección. Estos son los colores de Cambio Democrático, así sea la publicidad, ustedes la han visto en la ciudad y esto lo anda poniendo en todos lados. Aquí pueden ver nuestros colores, anda también haciendo eventos, carnavales, como sabe que no le va a dar resultado usando los colores de Cambio Democrático. Según el CDM, Mason no quiere utilizar los distintivos de arena por los casos de corrupción ocurridos mientras eran el partido en el gobierno. Porque le da vergüenza poner su bandera, ¿y por qué más? ¿Usted cree que si su bandera tuviera prestigio no la estuviera poniendo hasta encima de cada poste de la ciudad? ¿Le da pena? ¿No la ponen? A mí no me interesa, si a él le da vergüenza su bandera es problema de él, pero no esté usando los colores de Cambio Democrático. Pidieron al TSE eliminar la publicidad del alcalde y que corroboren si cumple los requisitos para ser candidato porque insistieron en que tienen procesos abiertos en la Fiscalía General de la República. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Paraona.